Así como cada noche estoy recordando El vacío en este apartamento Me está desesperando Mientras sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y no verte matan No he estado de cada chiqui y el autor La tristeza decora esa casa Yo sé que nadie moriría amor Más cachaza y saudade mata Casi muero de amor Más invito Dímelo chance El noise Tú supiste Chance Ay si va y más una noche que yo to' virando ¿Por qué no se fue embora? El vacío en este apartamento Ya to' casi empilando Mi pachuchis espero Empilando gajafas Paso el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y no verte matan No he estado de cada chiqui y el autor La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Más cachaza y saudade mata ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y no verte matan Esta luz de cada chiqui y el autor La tristeza decora esa casa Yo sé que nadie se muere de amor Más cachaza y saudade mata Aos se mata King Cowan Jensen